El viejito y la viejita que están en la cama durmiendo, como a las 3 de la madrugada, empieza el viejito a decir en la cama, ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! La viejita decía, ¡Feliz año nuevo! Pero si estamos en mayo, ¿cómo me va a dar el feliz año nuevo? ¡Eso es que debe estar hablando solo! Y el viejito, ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Ay! Pero si estamos en mayo, ¿por qué será que me da el feliz año? ¡Eso es que debe estar hablando solo alguna pesadilla! Y el viejito seguía, ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Le puso la dentadura postiza y el viejito decía, ¡Feliza me muero! ¡Feliza me muero!